Buenas tardes mi gente hermosa, cuerpos latinos, bienvenidos a mi canal El día de hoy me voy a hacer un automasaje para seguir teniendo esa espalda divina, hermosa Sin grasa, sin líquido, nada, que sea una silueta perfecta Realice esta técnica dos o tres veces a la semana, sencillo Suscríbete a mi canal y dale like Así que mi amor, yo misma me voy a hacer mi masajito, técnica súper sencilla Lo primero que vamos a hacer, activamos ganglios inguinales, pequeños movimientos, pequeños bombeos Porque todo lo que vamos a trabajar, vamos a enviarlo y drenarlo Así que voy a utilizar aceite de mi preferencia, el famoso palito de escoba y vamos con todo Iniciamos, no tengo nadie que me eche el aceitico, mire, usted agarra Coloca aceite acá sin la piel y que le caiga toda la espalda Le colocamos más, nos colocamos también en la manito Y hago estos movimientos Primera técnica del cuerpo platino, agarro el palito otra de esta forma Comienzo, subo y bajo Trabajo por 20 segundos Y luego voy a frenar acá, mira, a ver Arrastrando todo, enviando siempre adelante Arrastro, envío adelante, ok Trabajo acá unos cuantos minutos Trabajo por 20 segundos Y freno, luego segunda técnica Introduzco el palo acá, salgo, peso Trabajo por 20 segundos ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar las palmas y la bolita de la espalda Por detrás Tercera técnica, si puedes utilizar tus manos Lo mismo mejor Sientas estos movimientos Mira, a ver Pon la muñeca Trabajo por 20 segundos Ahora, ok Vamos a empezar a darle forma a la espalda Ahora, solamente con los jugales Vamos a remover Movimiento circular Y simplemente lo que hago es Me coloco las manos de esta forma Y voy a arrastrar Arrastro, arrastro Agarro al espalda Nuevamente Introduzco Saco pecho Y removemos 20 segundos ¿Y qué hago? Arrastro, mira, a ver Trabajo Y empiezo Luego Me voy a ir más abajito Y empiezo a remover Voy a remover Remuevo, remuevo Con los nudillos Trabajo Trabajo un lado Trabajo el otro Trabajo un lado ¿Ok? Y luego ¿Qué hago? Siempre Voy a Trenar Agarro nuevamente el palito Y introduzco 20 segundos Y luego Lo que lo que hago es Trensillo Voy a Adrenal Entonces, como les dije Me explora Los nudillos Porque estamos arrastrando Miren el trabajo Como es Arrastro Envío Cuando enviamos ¿Qué hacemos? Enviamos a los nudillos Empezamos para botar Todo eso que estamos trabajando Sencillito, mi amor Esta técnica Te recomiendo de todo corazón Que la hagas Por lo menos 10 minutos Que te enfoques de todo corazón En tu espalda Dale así Mira como yo estoy Sentadita Relajadita Y empiezo Mira, ¿ves? Acá una sillita Empiezo acá, ¿ves? Dreno acá Le coloco de esta forma Arrastro 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 Acá Mira, ¿ves? Acuento Esta sillita Acá que se ve Divina Mira, ¿ves? Espectacular Acá ¿Cómo queda? Mira, ¿ves? Usted llega acá Se coloca así de frente Arrastra Así que mi amor De verdad Hago este contenido Con todo el amor del mundo Gracias por ser parte de mi vida Hago esto para que te lo haves Una técnica que sí funciona Cuando tú haces las cosas correctamente Tu cuerpo te va a dar los resultados Cuida tu alimentación Toma full agua También es súper importante Aceitico, mi amor Y mano pareja Espero que te guste mi contenido Así que mi amor Compártelo Dale like Que tengas feliz tarde